La verdad, la verdad no te vi, pero no fue nada. No, bueno, no fue nada, pero yo tampoco te vi de verdad. Pero mira, ¿qué tal si nos tomamos un café? Vamos a tomar un café, está perfecto. Y usted también está así de tranquilo. Seguros Varexco. Rápido y seguro.